Aire Aire En esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Si los dientes lejos de limón No recuerdo el arco de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Por tu instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que dejarte hacer caso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Me falta el aire No logro describirte Apenas perfilada No logro describirte No logro No logro No logro describirte No logro describirte Que las日as Por mucho que no hay tantos tons Con todo lo que apagó Aire Aire Ahora cuando baja la marea Y el naufragio ya es tonta ¡Qué pena!